Será el amor, toda la dopamina que corre a mí Cada vez que me miras, lates a mi yo En mi corazón Será el amor, lo que flota en el aire Pierdo el control, solo quiero besarte Solo junto a ti, vuelvo a ser feliz Ando todo happy, andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Ando todo happy, como en una montaña rusa Happy, eres la droga que me pone happy, happy Tú me haces reír Será el amor, lo que brille en mis ojos A lo mejor, me estás volviendo loco Y al oír tu voz, pierdo la razón Ando todo happy, andar contigo es divertido y fácil La vida es color rosa y es más happy El mundo es una carita feliz Rubando todo happy, como en una montaña rusa Y al oír tu voz Y al oír tu voz, siempre lo quiero Guadabversion Los menos de la línguas Tampoco